Debido a la carencia de efectivos policiales en numerosas barriadas de nuestra ciudad, la presencia policial brilla por su ausencia, algo que desde nuestro grupo municipal nos parece intolerable. Además, lo que desde nuestro grupo municipal pretendemos también con la recuperación de esta antigua figura de los serenos o vigilantes de barriadas es también llamar la atención del Ejecutivo local en una cuestión tan importante como es la seguridad de nuestros conciudadanos y conciudadanas. Y nos posicionamos absolutamente contrarios, básicamente porque en todo el expositivo de la propuesta ustedes lo que vienen a decir es básicamente el tema de la inseguridad ciudadana. Ustedes hablan de los serenos al final.